¡No te lo pierdas! Ram 1500 2018 A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás Sistema antibloqueo de frenos Control de tracción Control de estabilidad Dirección asistida Bolsa de aire para conductor Columna de dirección ajustable Control de velocidad de crucero Frenos de disco en las cuatro ruedas Espejo retrovisor con sombra automática Ruedas de aluminio Radio AM FM estéreo Reproductor MP3 Seguros eléctricos de puerta Ventanas eléctricas Bolsas de aire de pasajero Seguros de protección para niños Equipado con una transmisión automática Al verlo, querrás llevarlo a tu casa Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!